El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Educación de Corea y la Oficina Metropolitana de Educación de Incheon desde hace 15 años trabajan juntos en la transferencia de conocimiento, dotación e infraestructura de TIC y capacitación a docentes y estudiantes colombianos. El objetivo de la alianza entre Colombia y Corea promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje. Esta alianza inició en el año 2007 y se renovó en 2020 para seguir trabajando por tres años más. Este trabajo conjunto se define en conocer ideas y prácticas innovadoras para adaptar las TIC en la educación, compartir contenidos educativos, intercambiar experiencias y saberes entre docentes y ampliar los escenarios de cooperación en e-learning. La unión entre ambos países se enfoca en tres ejes. En el eje de infraestructura en TIC y capacitación de docentes está el programa Cooperación Coreana para la Mejora del Aprendizaje Electrónico, que cuenta con los siguientes aliados. Instituto de Educación Colaborativa, Cooperación Económica Asia-Pacífico, Servicio de Información sobre Educación e Investigación de Corea y Global Marketing Manager Clusting. A lo largo de estos 15 años, el programa ha beneficiado a 110 mujeres y 109 hombres de 63 secretarías de educación del país, en 107 municipios y 26 departamentos del territorio nacional. Cada año, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia hace la convocatoria ICT, Training for Colombian Teachers Korea, que invita a los docentes de instituciones educativas oficiales del país a postularse con las experiencias significativas con uso pedagógico TIC en el aula de clase. Los docentes que cumplen con los requisitos son seleccionados para asistir a un entrenamiento presencial en la ciudad de Incheon, en Corea del Sur, de acuerdo con los objetivos de uno de los componentes de la alianza entre los gobiernos de Colombia y Corea del Sur. En el país asiático, los docentes tienen la oportunidad de formarse, conocer pedagogías innovadoras, acceder a tecnologías y vivir una experiencia de intercambio cultural con este aliado. Luego de asistir al entrenamiento en Corea, los becarios tienen el compromiso de compartir los aprendizajes adquiridos con otros docentes de su región. Asimismo, continuar con la innovación y la creación de experiencias significativas para sus estudiantes. Los énfasis de las convocatorias en años anteriores han sido Plan de Incentivos Ponte a Prueba PISA, Programa Jornada Única, Programa Experiencias Significativas Nacionales, Creación de Contenidos Digitales, Centro de Innovación Educativa. Y para el año 2020, las categorías a las que aplicaron los docentes fueron Enfoque Educativo Stim más A, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas más Artes, por sus siglas en inglés, con énfasis en el desarrollo de proyectos de programación y robótica para resolver problemáticas de su contexto educativo y social. Y Enfoque Rural con uso de TIC, dirigido a experiencias en el ámbito rural, que utilicen herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras para el desarrollo de competencias del siglo XXI, que evidencien la integración de las TIC en las actividades pedagógicas tanto fuera como dentro del aula. Esta experiencia de 15 años ha enriquecido el trabajo de 219 docentes colombianos y los procesos pedagógicos de los estudiantes y la comunidad educativa. Gracias. 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 Gracias.